¿Qué es el acto republicano que realiza la PDI? En los cuales ha demostrado ser líder en investigación criminal. Tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir profesionalizando todas nuestras actividades para que la policía del futuro sea mejor que la que tenemos hoy día. Dentro del balance entregado en esta cuenta pública se destacan las cifras de incautaciones de droga que superaron las 15 toneladas y media de distintos tipos de estupefacientes. Se desarticularon 36 organizaciones criminales por ley de drogas. Se investigaron 277 casos por distribución de pornografía infantil, 789 por delitos informáticos y más de 20.000 por delitos económicos, entre otras estadísticas. El trabajo realizado por los más de 11.000 oficiales policiales que tiene nuestra institución fue valorado por el presidente de la república en su discurso, haciendo presente el nivel de profesionalismo con que trabajan los detectives de la PDI. Da tranquilidad y da satisfacción el saber que contamos con una policía de investigaciones que no solamente ha mostrado su capacidad de innovar y su potencial de ser pionero a lo largo de su historia. Y el director general mencionó muchas iniciativas o acciones de nuestra policía de investigaciones que fueron pioneras a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. La incorporación de mujeres, la incorporación de registros de delincuentes, la incorporación de las técnicas propias para combatir la delincuencia, muestran que nuestra policía de investigaciones sin duda ha sabido estar a la altura de los tiempos. Dentro de las palabras de agradecimiento al trabajo realizado por la PDI durante estos 80 años de vida, el primer mandatario dio a conocer que dentro de los próximos meses será entregado al Congreso Nacional la revisión de la nueva ley de plantas. Que concuerdo con usted, señor director general. Es por esa razón que quiero informar hoy día que estamos en plena etapa de estudio y desarrollo de un proyecto que permita una nueva ley de plantas para la policía de investigaciones, cuyo objetivo principal va a ser regularizar la situación de los aumentos de oficiales policiales profesionales y también en otros estamentos que hoy día muchas veces están designados por GLOSA, es decir, en forma transitoria, para hacerlo a través de una ley permanente, nivelar también algunos beneficios del personal, aumentar cupos en los principales escalafones de la policía de investigaciones para absorber de mejor forma los actuales requerimientos del sistema y adecuar las normas que rigen al personal de la policía de investigaciones al ejercicio de una gestión moderna y eficiente y al mismo tiempo fortalecer e incentivar la capacitación y el perfeccionamiento profesional de nuestros policías. Estos 80 años de vida nos ha dejado a los más altos niveles internacionales, como por ejemplo los que tiene el Laboratorio de Criminalística, el cual cuenta con la certificación ISO 9001, que lo acredita como el primer laboratorio de esta especialidad en contar con dicha norma, la que lo deja a los más altos niveles. Las autoridades que asistieron a la cuenta pública 2013 también quisieron valorar el trabajo realizado por nuestra institución durante sus 80 años de vida. Creo que la cuenta pública es muy concluyente, lo que ha hecho el director es entregar un cuadro detallado de todo lo que se está haciendo y todos los avances logrados en los últimos tiempos. Merecido felicitaciones de todos los asistentes, porque creo que con esta policía de investigaciones estamos cada día más seguros como ciudadanos chilenos. Este año, manteniendo el compromiso de ser líderes en innovación, esta ceremonia fue transmitida en directo vía streaming. Tanto por nuestro sitio institucional www.pdichile.cl, como también por el canal de noticias Emol TV, el cual fue visto por miles de personas en directo. Por décimo año consecutivo, nuestra institución rinde cuenta al país, entregando las metas que nos autoimponemos y que son entregadas a toda la comunidad. Para quienes quieran conocer más antecedentes sobre la cuenta pública 2013, pueden ingresar a nuestro sitio web www.pdichile.cl en la botonera Cuenta Pública.